¿Les parece, chavales, si antes de continuar con el stream, vemos, reaccionamos y nos deleitamos con el tema de Tiago P.S.A.K.? Tiago P.S.A.K. And what... What a character! O sea, ¿qué personaje? Eh, ¿lo vemos? ¿Les parece? Anache... Anachache... Se llama piel. Es el primer tema del nuevo disco de Tiago. Así que, cállense la boca y reaccionen y sean felices. Ajá. Ah, que cierren los ojos y deja de estar prendiendo fuego a la casa. ¡Oh, mira, Lul! Se va mucho tiempo. Ah, sí, va para YouTube, va para YouTube. Saluden, lobas. Saluden a YouTube, lobas. Sí, 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 las lobas no tuvieron tiempo de saludar a YouTube. Las lobas no tuvieron tiempo. No, saludan, saludan. Yo voy a tomar de mi vaso de Monster Inc. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos. Una cumbita, una cumbia de Tiago. Hasta cuando tomo te pienso, no sé por qué. Y yo sigo extrañando ese culito en mi cama. Mi boca solo quiere besarte. Mis ojos solo quieren mirarte. Dame un chance que hasta los bandidos... Y lo quiero escuchar a Tiago a los gritos, eh. Tipo, no hay nadie más. Pero con la voz de él. Y dos... Es la rica que soy conocida, el tipo. Basta, basta. Callate, jefe. No quieren mirarte. Dame un chance que hasta los bandidos se enamoran también. Solo déjame ser... El que con ganas te come la piel. Pero también el que te dice, mi amor, cómo amaneció, cómo durmió usted. Solo déjame ser... El que con ganas te come la piel. Pero también el que te dice, mi amor, cómo amaneció, cómo... De mi mente no te saco más. Cuando estás conmigo, cuánto trago te tomás. Siento tantas cosas con los besos que me das. No te vayas. Quiero estar con vos. Y que estás lo primero que he hecho. Veo el amanecer, mamita. Como tengo tantas cosas por hacer. No te quiero... Veo los bailes, Tiago. Veo los bailes, Tiago. Del amanecer, mamita. Como tengo tantas cosas por hacer. No te quiero perder. Oh, cómo suena el... ¡Oh, cómo tengo tantas cosas por hacer! No te quiero perder. Tenimos también esta soledad. Pasemos tiempos de calidad. Como pasan volando las horas. Cuando te molejo te vas a acordar. Del cielo yo te voy a bajar. Pero eso no serviría de nada. Porque vos, bebé, sos una estrella. Una mujer tan bella. Como suena el... Ahora que sabemos que lo escuchamos a Tiago cantando cumbia y le sale tan bien. Si no saca un tema con BM, dejo las redes. Solo déjame ser el que con ganas te come la piel. Pero también el que te dice, mi amor, cómo amaneció, cómo dorme usted. Solo déjame ser el que con ganas te come la piel. Pero también el que te dice, mi amor, cómo amaneció, cómo dorme usted. Solo déjame ser el que... Pero no entiendo, ¿la casa la prendió un fuego como parte de algo o fue sin querer? Pero qué pasó? Perdón, perdón, eh. Me gusta el lore de los videos. Solo déjame ser. El que con ganas te come la piel. Pero también el que te dice, mi amor, cómo amaneció, cómo dorme usted. Solo déjame ser el que... Sigo así de entender. El que con ganas te come la piel. Pero también el que te dice, mi amor, cómo amaneció, cómo dorme usted. ¡Ey! Como siempre... Ojo. Ya tendría que estar a los ok. Una mapa en el cuaderno. ¿Qué apersonas? Para creer un detalle, eh. Ya tendría que estar a los ok. Una mapa en el cuaderno. ¿Qué apersonas? De Monte Grande para el mundo. Es como que algunos están felices, como que... Como que tenía que tirarse... Presta atención. Estoy prestando atención. Pero no entiendo. La quemaron para cobrar el seguro. Claro. Parece como que la quema de la casa era algo necesario. Como que están todos como bien. De hecho, vieron que se estaba prendiendo fuego y no hicieron nada. Para ganar la vivienda roca. Puede ser, eh. Ojo. Uh. Lore, lore, lore. Lore, 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 lore. Uh. Disco, 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 disco. Van con muchísimo que los artistas hagan como, no solo un concepto de, de bueno, los temas hablan de esto, sino que los videos hablan de esto. Porque seguramente todo el disco va un poco a explicar esta historia, por qué apareció un cuervo, quién es el personaje de Tiago. Es más, no me extrañaría que Tiago pase por diferentes lugares y como que conozca a diferentes personas y a lo largo del camino, no sé, no sé, no sé, no sé. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Quiero escuchar un toquecito de vuelta. Quiero escuchar un toquecito de la canción en general, sin pausarla. Adelanto, perdón. No déjame ser el que con ganas te come la piel, pero también el que te dice, mi amor, cómo amaneció, cómo dorme usted. De mi mente no te saco más, cuando estás conmigo, cuantos tragos te tomás. Siento tantas cosas con los besos que me das, no te vayas. Me parece que quizás es como, es como, no es tan que personaje el tema, no es tan Tiago, es como quizás un intermedio. Pero me gusta, me parece que suena, suena piola. Quiero estar con vos y que estás lo primero que he hecho bien al amanecer. Mamita, como tengo tantas cosas por hacer, no te quiero perder. Venimos también esta soledad, pasemos tiempos de calidad. Como pasan volando las horas, cuando estemos lejos te vas a acordar. El cielo yo te voy a bajar, pero eso no serviría de nada. Porque vos, bebé, sos una estrella, una mujer tan bella como ya no hay. No lo dejas meter, el que con ganas te come la piel. Pero también el que te dice, mi amor, cómo amaneció, cómo dorme usted. Solo déjame ser, el que con ganas te come la piel. Pero también el que te dice, mi amor, cómo amaneció, cómo dorme usted. A mí me encantó, gente. A mí me encantó el tema. Como siempre, ya tendría que estar a un logey, una mapa en el cuaderno. ¿En qué persona? Me gustaría saber qué es lo que está pasando con esta gente en la casa que se prende fuego. Pero supongo que lo vamos a ver con los otros videos. ¿Por qué están sonriendo los de abajo? Bueno, me gustó el tema. A mí me gustó, me gustó, nada. Obviamente que me gusta escucharlo dos veces en las reacciones. Porque siento que la primera vez quizás es como muy como la primera impresión. Pero la primera impresión no siempre es la definitiva. Entonces me gusta escuchar La Vuelta. Lo escuché de vuelta y confirmé que me copó. Y siento que el video, que este final, es como un video medio introducción a todo lo que va a ser, supongo, el disco. Y bueno, acá hay una gran historia, seguramente. O sea, no apareció un cuervo, porque sí me entendí. Y no creo que esperen que entendamos todo. Acá, por ejemplo, parece que hay una persona prendida fuego. Pero cuando enfocan él, él no está prendido fuego. Entonces hay algo más que no estamos viendo. Hay algo que no estamos viendo. Decían que era porque a Teo se le quemó la casa al chico. A ver, ¿puede ser? Puede ser, todo puede ser. Quizás, a ver, quizás a partir de ahí surge la historia. Pero yo creo que se va a desarrollar más en los próximos temas. Quizás. Lo agarro con pinzas de info. Ok. Sí, yo esperaría como tipo... Yo lo tomaría como guau. Duda. Open. Y que después lo que se viene después es lo que más nos va a interesar. O de última buscamos a ver quién es el director del video. Y le escribimos y le decimos hola, bro o sister. ¿Me dirías? ¿Qué corno quise decir Tiago Pesita K? ¿A poro? Gente, hasta acá mi reacción a piel. ¿Se llamaba el tema? De Tiago y qué personajes. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Realmente. Tipo, esta, esta como... Esta, ya le digo, lo repasé y me gustó igual. Así que, nada. Apruebo, apruebo. Y mi opinión es que el video no lo tenemos que entender hoy. Sino que tenemos que quedarnos con la duda. Y quedarnos con el concepto en la cabeza. Para cuando salga el discontero. Decir, ah, o quizás hacer un par de temas más. Y digamos, ah, es por esto. Ah, el que... Es que calo que se... ¡Suscríbete al canal!